Música Muy contenta, muy feliz porque estamos preparando esa gran sorpresa para toda la gente que sigue nuestra página pero sobre todo toda aquella gente que quiere encontrar el amor de Cristo en su vida eso es lo que estamos preparando porque realmente vienen sorpresas, cosas nuevas para ustedes no se desconecten de nuestra página y de nuestras redes sociales porque próximamente habrá un estreno